Somos vikingos, conocedores de artes oscuras Navegamos contra la corriente, cueste lo que cueste, pesados con rimas brutales Sureños iniguales, dando masacre a los desmadres Somos vikingos, conocedores de artes oscuras Navegamos contra la corriente, cueste lo que cueste, pesados con rimas brutales Sureños iniguales, dando masacre a los desmadres Arrasamos con todo lo que sea nuestro paso Estamos repletos de arreglar los aterradores Nosotros por violeta o letra Cruzamos los siete mares, los cinco continentes Para que vean que decimos todo de frente Formando reino del terror para gente real que se armen Tomen su espada a luchar contra los exotraidores Que no saben respetar una raza peligrosa Andar saigo, con historias temidas por todos los oyentes En esta tierra lejana, remando contra la corriente Llegaremos a debatar su pueblo Muchís misericordia teman, huyan, corran por su vida Para que vean que no somos un millón, sino que una leyenda en vida Hasta hoy en día Somos vikingos Conocedores de artes oscuras Navegamos contra la corriente Bote lo que cueste, pesados con rimas brutales Sureños iniguales, dando masacre a los desmadres Somos vikingos Uh, conocedores de artes oscuras Uh, navegamos contra la corriente Cueste lo que cueste, pesados con rimas brutales Uh, sureños iniguales, dando masacre a los desmadres